¿Qué es la Secretaría de Supensión de Proceso de Prueba? En el proceso penal, en los delitos de menor gravedad, cuando se presuma que se le ha aplicado una pena de ejecución condicional, o sea, una condena condicional, procede la aplicación de este instituto y que tiene como fundamento, en principio, razones de orden práctica, como es descomprimir los tribunales, pero también en función de que no se estigmatice a la persona que pudo haber cometido un delito. El proceso penal tiene características especiales porque, en realidad, la persona no asume ninguna, digamos, culpabilidad en la comisión del hecho porque, justamente, lo que se produce es una suspensión del proceso. O sea, lo que se tiende a hacer es evitar el debate y, con ello, no hacer un mal gasto, digamos, de la actividad jurisdiccional y concentrar los recursos en lo que hace a la persecución de los delitos más graves.